Muy buenas a todos, soy Zipo, holi, y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a... mate con mote, mate con mote, doce cosas raras que hacen los chilenos según los extranjeros, qué cosas serán, y sin más dilación, dentro vídeo Voy a estar hablando sobre doce cosas muy raras que hacen los chilenos según los extranjeros Voy a estar hablando sobre esas cosas que son totalmente inusuales, que no suelen pasar en otros lugares del mundo, y que no sólo están basadas en mi experiencia, sino que estuve consultando a muchos amigos que han estado en Chile, que conocen, por lo cual sin duda me dieron también una perspectiva distinta para entender que hay cosas que realmente sólo la hacen los chilenos. Bueno, vamos a empezar con esta lista de las doce cosas más raras que hacen los chilenos, pero antes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, y darle like, me gusta, si disfrutan este vídeo. Bueno, empezamos con la primera, que realmente es una de las más extrañas, los famosos café con piernas. Esto es algo que en mi experiencia no la vi en ninguna otra parte del mundo, no sé si existe algo parecido, y para los que no tengan idea de qué es esto, es un café... ¡Cóllete tenso, cóllete tenso! ¡Qué cabrones! ¡Con nuestro amigo Rodolfo! ¡Y con Leif, y con Leif! Rodolfo, te llevamos en el pecho. Y Leif es el de los cafés con piernas. En el cual han reemplazado a los mozos por unas chicas bastante atractivas que son las que te atienden. En Santiago incluso ya está una zona conocida como la zona de los cafés con piernas, y ha pasado hasta ser un atractivo turístico. Según lo que me han comentado amigos que tuvieron la posibilidad de ir, las meseros reciben con un beso en la mejilla a todos los clientes que suelen atender este tipo de lugares. Es como que en teoría le dan un trato seductor para incentivar a una buena propiedad. Según, yo no oigo, yo no oigo, según, según. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Incluso estuve investigando y descubrí que a las... Ahora ir a un café con piernas se le llama a investigar. Un saludo para Mate con Bote. Chicas, muchos cafés con piernas se las pelean porque los clientes, como suelen ir a estos lugares, y por ahí sienten algún tipo de atractivo por alguna chica en especial. Es como que ya es parte del negocio. Si esta chica se llega a ir a otro café, pierden una parte de los clientes. Obviamente cabe aclarar que no tiene nada que ver con algo sexual, es algo más picaresco y es simplemente un café distinto. Otra forma de servir café es un poco más divertida. Bueno, otra que es impresionante, muy rica, también muy extraño, es el curanto. Esta es una comida que para comerla realmente hay que dirigirse a la isla de Chiloé. Hay variaciones, por ejemplo, como el pulmai, que es un curanto pero hecho en una olla. Pero ahora les voy a explicar por qué es tan particular esta comida, qué es lo que tiene de tan raro. Primero que es un método de cocinar milenario, o sea que conseguir algo de este tipo en otro país es imposible. Segundo que el método de cocción es abajo de un hoyo, o sea, es como que hay que cavar un agujero para poder cocinar esto. Por eso se llama curanto en oro. Y hay que cavar hasta medio metro para empezar a poner ahí todos los ingredientes, que previamente hay que poner unas piedras en el fondo antes de poner obviamente todo lo que sea cocinar, las cuales se calientan con una fogata. Incluso como tarda tanto tiempo, es un evento social en sí mismo. Me debería ser algo así como un asado que tarda tanto en cocinarse que la gente va no solamente para comer, sino que también para charlar y esperarlo. Sí, como hacer en España una barbacoa, que es más por el ir a comer todo, pasar el día... Yo lo que pasa es que esto lo he visto ya, creo que en algún capítulo de Callejeros Viajeros. ¿El curanto? La forma de hacerlo. Es que me suena el haberlo visto ya en la tele, entonces creo que eran Callejeros Viajeros donde salía, y la verdad es que me resultó súper curioso, nunca había visto algo así. Emma me ha sido infiel con Chile, ha visto cosas de Chile sin mí. Lo siento. Cuando estoy investigando se necesitan hasta más de 5 personas para hacerlo, o sea que es un trabajo tremendo. Además del trabajo que lleva obviamente a ser un agujero, que no es tan fácil, se lleva unos minutos, hay que buscar y lavar unas piedras de unos tamaños específicos, unas hojas particulares sobre las cuales se pone todo, conseguir los mariscos, seleccionarlos y limpiarlos, y agregar algunos productos que ya tenían que estar preparados antes, como por ejemplo el Milcao o el Chapalele. Por eso este tipo de cocción sin duda tenía que estar dentro de los primeros puestos de las cosas más raras, más extrañas, más particulares, que no vas a conseguir en ninguna otra parte del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, otro punto que también sorprende mucho a los extranjeros, a la gente que viaja por primera vez a Chile, son las famosas botillerías, ya que te da la posibilidad de comprar alcohol hasta muy tarde. En Chile por ejemplo el amplio horario de las botillerías la ha permitido complementar e incluso sustituir a los supermercados. Es una locura. El horario de funcionamiento es desde las 9 hasta las 1 de la mañana, eso en días de semana, y entre las 9 y hasta las 3 de la mañana los fines de semana. Por eso a diferencia de otros países en los cuales una vez que cierran el supermercado, por ejemplo a las 10, y ya no se puede conseguir nada para tomar, salvo que uno pida delivery, que hay lugares en los que es posible hacerlo y otros en los cuales es ilegal. En Chile por ejemplo un fin de semana, si un día estás con amigos y te querías tomar algo a las 2 de la mañana, es posible ir y comprarlo. Puede ser también una de las razones por las cuales es tan recurrente el tema del carrete en Chile, ya que prácticamente es como que no hay horario para juntarse, uno se puede juntar a cualquier hora que va a conseguir algo para tomar. Y es una de las razones por las cuales muchos extranjeros, especialmente europeos o gente de Estados Unidos, que está acostumbrada a conseguir todo y comer o cenar o juntarse con sus amigos mucho más temprano, cuando están en Chile y se dan cuenta de este tipo de posibilidades de comprar alcohol a las 1, 2 o hasta casi las 3 de la mañana, les puede parecer algo muy muy extraño. Otra cosa que es muy particular también. ¿Qué opinas de esto? Uy, qué susto. Me has gritado en el oído. ¿Qué iba a decir yo? Ah, vale, sí. La verdad que eso sí que me parece súper curioso, porque aquí en España suelen cerrar en medio pronto. Creo que a partir de las 12 no se puede vender bebidas alcohólicas. Ah, no sabía que no se podía. No, yo juraría que no se puede. Y ahora mismo, con el tema COVID en la Comunidad Valenciana, está prohibido beber bebidas alcohólicas a partir de las 8 de la tarde. ¿Sí? Sí. Entonces, tú ahora mismo, si quieres, yo que sé, aunque los supermercados estén abiertos, hasta las 9 o hasta las 10, a partir de las 8 no se puede beber alcohol. O sea, no se puede vender alcohol. ¿En serio? Sí. Bien. Entonces, sí. ¿El Mercadona, por ejemplo, a comprar una botella de lo que sea, o una botella de vino? ¡Viva el vino! Y no te la venden. Es que no lo sabía. O sea, no sabía eso yo que pasaba eso en Valencia ahora mismo. En Andalucía creo que está todo igual. O sea, que puede, hasta que esté abierto el Mercadona. Pero sí que es verdad que los supermercados en España suelen cerrar 9 y media. Y sí que es verdad que donde venden alcohol suele ser en los supermercados, donde la mayoría de la gente va a comprar alcohol. Sí. Luego hay alguna tienda o algún bazar y tal que, si están abiertos hasta las 12, Sí. De normal te venden alcohol. Vale. Pero no es lo normal. No sabía eso de que había límite de hora para comprar alcohol, la verdad. Así es. También muy extraña lo que solamente pasa en Chile, según lo que he estado investigando. Es como una especie de culto que hay por el mall. He tenido la posibilidad de recorrer el país de punta a punta. Y en la ciudad que sea, a veces por muy chica que sea, por muy pocos habitantes que haya, lo cual parecería una locura, ponen un mall. O capaz dos, o capaz tres, o cuatro, o cinco. Puedes. Ponen malls por todos lados. Y eso ha hecho que la vida se centre un poco alrededor del mall. Además es de gusto general. No hay nadie que diga, uy no, no es buena idea el mall. Y además no son, por ejemplo, solamente tiendas de ropa o de productos. Sino que también suelen tener unos patios de comida gigantescos. Y además es una buena metodología para generar más inversión en las zonas aledañas a los malls. Porque una vez que se hace uno, empiezan a aparecer nuevos comercios alrededor. O incluso nuevos servicios que van a ser utilizados por la gente que está cercana al mall. O incluso dentro de él. Por eso también está bueno porque revigorizan un poco la economía de todas las ciudades en las cuales abren uno. Incluso suelen tener muchas actividades para hacer adentro. Como, no sé, bowling, cine, lo que se te ocurra. De todo. Es como un mini mundo dentro de un mall. Y además algo también muy particular respecto a esto es que la vida de los fines de semana, por ejemplo familiares o entre amigos, gira un poco en torno al mall. Es un lugar donde la gente se suele juntar. Vas a comer, por ejemplo, al almuerzo o a la cena con tu familia. Y la semana los chicos del colegio, por ejemplo, salen y se juntan en el mall. Es un lugar donde uno se suele citar con gente. Y además lo más importante no es realmente ir a comprar. No es ir a gastar. Sino que es más la parte social. De juntarte con alguien. Ir a ver un par de cosas. Charlar. Capaz tomarte un heladito. Pero bueno, estar ahí. Estar adentro del mall. Una muy extraña también que esto sorprenda a cualquiera. Párate. Gracias. Quiero decir a esto que en España también pasa un poco. Porque en España los centros comerciales aquí no se le conoce como mall. Se le conoce como centro comercial. En España también suele haber boleras. Suele haber la típica de esta de máquina. Tiendas para comer. O sea, restaurante. Los centros comerciales aquí en España también suele haber de todo. Y suele ser también muy común a lo mejor quedar para ir al centro comercial. Pero no porque quieras comprar algo. Sino por ir. Te das una vuelta. Y ya. Así que eso. Esta cosa no es tan rara para los españoles. Porque se celebra una única vez en el año. Son las fiestas patrias. En todos los países del mundo se festejan las fiestas patrias. Con mayor o menor intensidad. Pero creo que en Chile la intensidad supera el 10. Es un 11. Y esto es algo que obviamente a cualquier extranjero que pise el país en esas fechas. Va a hacerle pensar qué es esto que estoy viviendo. Hay comida específica. Hay fiestas. Hay música. Bailes. Lo que se te ocurra. Hay un montón de actividades alrededor. La Kama Sutra. Que prácticamente no se festeja. Es una fecha más. Se me has había dado cuenta del detalle de la Kama Sutra. Sí, la verdad es que sí. No voy a mentir. Para la gente pasa desapercibido. O incluso uno lo puede utilizar para irse de vacaciones desde otro lugar. Es más, un feriado. Pero en Chile no, no. Viene las fiestas patrias y después viene la Navidad o el Año Nuevo. Es lo más importante del año prácticamente. Por eso sin lugar a dudas es algo muy, muy particular. Muy raro. Que no suele pasar en otros lugares. Y otra actividad también que... Esto he de decir que sí que es verdad que no pasa en España. Porque el día de la hispanidad y tal... Como mucho es fiesta y no vas a trabajar. Pero... Y ante esto quería aprovechar para decir dos cosas. En primer lugar, el 18 subiremos un vídeo especial para las fiestas patrias de Chile. Y en segundo lugar, nos gustaría viajar a Chile cuando las fiestas patrias para vivir eso. Sí, totalmente. Quería dejar eso ahí caer. Jejeje. Está en esta lista. Y que incluso lo más raro todavía es que en esta actividad participa una especie de monstruo. Es el famoso Festival de Viña. Todos los países tienen festivales. Eso es algo que ocurre en todo el mundo. Algunos más famosos, otros menos famosos. Pero el Festival de Viña es extremadamente famoso, por lo menos en Latinoamérica. Junta a algunos de los artistas y shows más importantes del momento. Pero más allá de que sea conocido, lo que realmente es particular, lo que es extraño, y por lo menos que yo sepa, no existe algo similar, es el famoso monstruo de Viña del Mar. Para los que no tengan idea, cada vez que un artista, sea un cantante, un humorista, lo que sea, participa en el show, está sujeto al gusto del público. O sea que si al público no le gusta lo que está viendo, que es este famoso monstruo de Viña del Mar, puede ser que te empiecen a silbar, te empiecen a gritar cosas, y el artista deba decidir irse. O sea, esto no es que la gente va a ver un show, se queda ahí tranquilo y lo disfruta. No, no, no. Es súper activa y está todo el tiempo dándole un feedback constante, en vivo, y de una manera a veces hasta bastante agresiva. Pero muchas veces hay gente que se ha merecido este tipo de feedbacks. Por eso sin duda debe ser el festival más particular, más extraño de todo el mundo. Bueno, otra cosa que también, obviamente... Me lo imagino ahí tirándole tomates como en los Simpsons. ¡Tomate, tomate! ¡Fuera, paquete! Esto es curioso, ¿eh? Sí, sí, muy curioso, ¿eh? ¡Joder! Me gustaría estar ahí. He de decir que si a mí me invitaran para ir al festival de Viña, me lo pensaría dos veces. Digo yo, me voy de ahí a patadas, gente, a patadas me voy de ahí. Tengo una patada en el culo y me mandan para España. Vuelo gratis. Es muy, muy particular, es el largo del país. Pero esto no es solamente algo geográfico, o sea, la verdad que no importa qué tan largo o ancho sea un país. Pero lo que sí afecta es justamente la forma en la que está conformado. Ya que al ser tan largo tenemos un montón de posibilidades climáticas, culturales, de lo que se te puede ocurrir. Si vemos otros países del mundo, generalmente suelen ser más homogéneos. A diferencia de Chile de que, por ejemplo, uno tiene en el norte un calor extremo y en el sur hay nieve y un frío extremo. Y eso obviamente condiciona la forma en la que es la gente, cómo hablan, cómo comen, todo tipo de cosas que giren alrededor del clima. Por eso realmente altera el país y la forma de ser. Incluso hasta altera, por ejemplo, el transporte. Ya que un país, por ejemplo, con la misma superficie, si fuera más tendiendo a circular, ir de un punto a otro sería mucho más fácil. Acá para ir de norte a sur o de sur a norte hay que recorrer unas distancias extremadamente largas. Que además todo el país está conformado en base a este largo, porque es como que hay una ciudad justo abajo de la otra. Por lo menos las grandes capitales se han conformado así. Y obviamente estas son las razones también de que tenga esta belleza particular, de que tenga tantos lugares para ver, para conocer, que sean tan distintos entre sí. Bueno, otra cosa que también ya le he dedicado a algún que otro video. No sabía que las ciudades se ponían una debajo de la otra en el sentido así. No sabía ese detalle. Tampoco. Muy interesante. Es el tema de los rombos en los alimentos que me parece una genialidad. Realmente no entiendo cómo en otros países de Latinoamérica no se ha replicado esto, pero hace mucho tiempo. Ya que sin duda es una medida extremadamente buena. Para los que no sepan, bueno, pueden ver algunos de los otros videos en los cuales he hablado del tema. Pero son unos rombos bastante llamativos que se ponen en los productos para avisarte que tiene una gran cantidad de sodio, de calorías, de grasas, por ejemplo. Sí se extraña la razón de por qué esto aplica solamente para los productos y no se utiliza, por ejemplo, en el alcohol. Ya que una botella de alcohol es mucho más alta en calorías que, por ejemplo, un producto común. Pero de todas maneras me parece genial el paso que se dio. Es capaz un primer paso para que se hagan más cosas de este estilo y que todo obviamente va a beneficiar la forma en la que la gente come y a futuro vive en el país. Bueno, otra cosa que sorprende a todo el mundo es el famoso completo. Pero más que el producto en sí, el amor que hay por este. Por ejemplo, si comparo con Argentina, que acá sería el pancho, es muy raro ver a la gente comiéndolo. Y es algo que es prácticamente una comida al paso, que uno se quiere sacar de encima, comer algo rápido e irse. Pero en Chile es prácticamente una delicia, es un manjar. Y es una comida... Madre mía, vaya monstruo, eh. Vaya monstruo tú, mira. Yo quiero uno. Por favor, ¿te pones la foto que quiero poner? Por favor. Pero si sale ahí, mira gente, ahí sale. Ahí. Qué bueno, tío. Vaya monstruo, eh. La madre. Madre mía. Oh, madre mía. Mira, con más de una salchicha. Qué bueno. Qué buena pinta. Qué hambre. Es una comida mucho más completa, para gozar a completo. Es muy común a la gente ver comiendo completos en todos lados. Todos los restaurantes suelen tener, obviamente los que sean de comida en general, sea sea un restaurante de sushi, no va a haber completos. Pero en un restaurant promedio es muy probable que se encuentren este tipo de productos. Creo que un amor similar se podría encontrar, capaz, en Estados Unidos, pero depende también de la zona, o en Alemania, pero también depende de la ciudad. En cambio en Chile es un país en el que de punta a punta vas a conseguir completos, vas a ver a gente comiendo completos todo el día. Es algo que se disfruta mucho, y que son realmente riquísimos. Otro tema también, referente a las fiestas patrias, es el baile patrio, que es la cueca. En Chile, por ejemplo, te enseñan hasta en el colegio a bailarla. ¿Se vieron algunos de los vídeos que subí últimamente? ¿Hasta los altos mandos? ¿O capaz hasta el presidente? Gente, ¿queréis que un día que estemos juntos, Gema y yo, hagamos un vídeo intentando aprender a bailar cueca? Yo soy arrítmico total, ¿vale? O sea, yo soy un pato mareado. ¿Pero por qué me metes en estos berenjenales? Hombre, no voy a bailarlo yo solo, bailamos los dos, ¿no? En pareja. Gente, para el baile de la boda, una cueca. ¿Te imaginas? Nos comprometemos a que si llegamos a los 10.000 suscriptores, aparte de que me pida matrimonio, bailamos una cueca. Venga, a los 10.000. Gente, ya tenéis un reto. Un compromiso. 10.000, voy a hacer un logo que sea los 10.000, el anillo y la cueca. La gente ha bailado este tipo de música en algún que otro evento. Es algo de conocimiento público y que realmente toda la gente suele, en algún momento de su vida, bailarlo. Pero, por ejemplo, en otros países no suele existir este tipo de cosas. Por eso en Chile suelen extrañarse los extranjeros cuando ven que toda la gente está bailando cueca, que todos saben de qué se habla, que todos saben bailarlo. Por más que después haya gente que no le guste mucho bailarla y se trate de hacer el tonto, pero en algún momento de su vida lo tuvieron que aprender y bailarlo, lo cual es algo muy particular. Y muy curioso. Eso le pasó en ninguna parte del mundo. Otra cosa también, que hasta he dedicado un video particular a eso, así que voy a tirarlo solamente por encima, pero que es lo que me dijeron todas las personas con las cuales hablé cuando les comenté sobre este video y cuáles eran las cosas más raras que decían los chilenos, es cómo hablan todo el tiempo con animales. A algunos amigos a los cuales les pregunté, que recientemente habían estado o habían estado hace poco, lo primero que me decían es, ¿por qué hablan todo el tiempo con animales? Todos hacen una vaca, comen como chanchos, echan la foca, hacen perro muerto o la pasan caballo. Tampoco me puedo olvidar de la gente que es cabeza de pollo. La gente incluso se suele llamar por cabros, los cabros chicos, las cabras, o cuando uno habla de una persona, tal gallo, la galla esta, que más de alguno tiene cara de pescado, es medio vaca o capaz hasta gallina. Sin duda, todo el zoológico del mundo es el vocabulario chileno, algo que sin dudas no pasa en ninguna parte del mundo. Y la última... Esto es muy curioso, esto se ve en el video de las gemas del hablamiento. Se ve uno de los que hablan chileno, o sea, ese video va de como, va de las distintos, o sea, de modismo chileno, básicamente, reduciéndolo de esto. Y te muestra cómo hablan algunos en inglés, utilizando palabras en inglés, otros utilizando nombres, como esto está Ricardo. Lo de hablar al revés, por ejemplo, los tolompa, los pantalones. Los tocomple, que son los completos. Y también está el que habla poniendo animales. Que me resultó muy curioso y la verdad que sí, que es verdad, ¿eh? Algo curioso. Sí, sí. Una cosa que también es una muy divertida es cómo se mezcla el vino. Como todos los fanáticos del vino sabrán, existe un montón de cepas, existe un montón de variedades, pero el vino se suele tomar así como uno lo descorcha. Pero en Chile es común, por ejemplo, tomar el vino caliente en el navegado, vino con helado, vino con frutas, vino con bebida. Obviamente, siendo un país de vino, era algo que se podría haber pensado como lógico. Pero sí, por ejemplo, comparamos con Argentina, el cual es un país también muy fanático del vino, exportador, con un montón de viñedos. Es prácticamente imposible conseguir... ¡Viva el vino! ¡VIVA EL VINO! ...que alguien consuma el vino de esa manera. Pero eso es algo, obviamente, muy extraño. Y además, algo también particular es que este tipo de usos particulares del vino, además, se suele asociar a ciertos periodos del año particulares. Por ejemplo, una olla de un vino navegado es común en una junta de amigos, de la universidad, del trabajo. ¿Alguien se puede imaginar un 18, las fiestas patrias sin un terremoto? Los abuelos que hacen ponche en su casa, que es el vino con frutas. Los jóvenes que a veces, para no gastar, mezclan vino con, por ejemplo, bebida o con jugo en polvo. Pero, realmente, el vino en Chile es... Aquí en España, así que ha dicho con bebida, aquí en España se suele beber mucho lo que es el tinto de verano, que es vino tinto con fanta de limón o casera de limón o refresco de limón, básicamente. Sí. Menos yo, que soy una señora mayor. Y ella lo bebe. ¡VIVA EL VINO! La verdad que sí que es curioso, o sea, cómo tienen su... O sea, su desto gira en torno al vino. En plan, en las fiestas patrias, el terremoto, que lleva vino. Pero es muy curioso que lo beban de tantas formas. Aquí, pues, es o el tinto o el vino normal. Bueno, también está el... ¿cómo se llama? El que lleva fruta. Se me ha olvidado el nombre. ¡Ah! Que lleva como fruta cortada en el fondo. Sí, es como el ponche. Bueno, yo creo que... Aquí es que no me acuerdo cómo se le conoce. Sangría. Sangría, eso, la sangría. Que es vino, casera y frutita, en el fondo, para que coja el sabor de la fruta. Está muy bueno. De hecho, me encanta. Luego, cuando te comes la fruta que te viene con el vino, o sea, fruta mojada en vino, a mí me encanta. A mí no. ¿No? Pues yo me como la fruta, amor. Tú te bebes el vino. Pipa el pino. Creativo. 100% creatividad. Bueno, esa sería la lista de las cosas más extrañas, más raras que me comentaron, que he experimentado, que conozco. Que sin duda son raras en un buen sentido. Son divertidas y son cosas particulares que solamente las vas a poder hacer o conseguir en este país. Bueno, espero que la han disfrutado. Pues bueno, la verdad que es curioso. Algunas cosas lo sabíamos. Por ejemplo, lo que menos hemos comentado es porque ya lo habíamos visto. Por ejemplo, lo de las etiquetas lo habíamos visto en un vídeo. Y algunas cosas, pues sí que las sabíamos. Como por ejemplo, lo de los nombres que usaban animales. Aunque Gemma sí que es verdad que se ha sorprendido porque no se acordaba. Claro, no. Yo es que... A ver. Yo lo he visto, pero no tanto. Sí, claro. Tú el vídeo... O sea, el vídeo de doblado era como una exageración. Claro, no. Pero que aún así yo no lo he visto de normal. ¿Entiendes? O sea, yo he visto a lo mejor a personas que sí que la utilizan de vez en cuando. Pero no que había tantísima cosa. La expresión del perro muerto sí la habíamos escuchado alguna vez. Sí, eso sí. Y la verdad que ha sido un vídeo muy interesante, ¿eh? La verdad, un vídeo... Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y seguidnos en... Nuestras redes sociales. Y bueno, gente, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Viva el vino! Adiós.